¿Qué es la recuperación económica? José, bienvenido. Hola, Rocío. Bueno, ¿es eso precisamente lo que están descontando los mercados con esas ventas que estamos viendo últimamente? ¿Que pueda estar en entredicho esa ansiada recuperación? Bueno, yo creo que al final hay que analizar el mundo en su conjunto y yo creo que como españoles pecamos muchas veces de ver el mundo como la situación económica en España. Al final, si nos fijamos, el shock del COVID ha traído una mega recesión a nivel mundial. Ningún país se ha sido exento. Primero nos confinaron de forma más severa en unas zonas que otras, pero en general ha habido un impacto entre el 6 y el 12% más o menos en el PIB mundial dependiendo del país o la zona geográfica. Y ha habido un impacto mucho mayor en el sector servicios que en el sector manufacturas. Evidentemente, los países en los que el sector manufacturas pesa más están teniendo un menor impacto y en los países en los que el sector servicios pesa mucho más están teniendo un mayor impacto. Francia tiene un gran peso en el sector servicios y está teniendo, a pesar de que tiene un gran tejido industrial y de manufacturas, está teniendo impacto muy abultado en la parte de servicios. España, que es eminentemente servicios, pues estamos teniendo una debacle. Alemania, que en un primer inicio por toda la exposición a China tuvo un shock importante, se está recuperando fuerte toda la parte de manufacturas. ¿Qué quiero decir con esto? Que la recuperación no es simétrica, es asimétrica. Y no podemos generalizarle el mundo como si fuéramos solo España. Hay que quitarse un poco la gorra de españoles y ver el mundo en su conjunto. En Estados Unidos y en China la recuperación en V se está produciendo. Y a lo mejor no estamos volviendo exactamente a los niveles previos al COVID, pero sí que está habiendo una reactivación económica, fundamentalmente porque las autoridades políticas y económicas en China y los bancos centrales han actuado con mucha más contundencia, con mucha más celeridad, tanto en impulsos fiscales como monetarios. Entonces, en Asia, tanto el control de la pandemia como la actuación de política fiscal y monetaria ha hecho que la recuperación en V se produzca. En Europa hemos tardado mucho más en aplicar políticas fiscales, tenemos mucho menos margen porque los países más afectados estábamos más endeudados y además las ayudas europeas son para 2021, con lo cual en Estados Unidos cada americano tiene en su bolsillo una paga del gobierno para suplir la merma que han tenido de ingresos durante los meses de marzo-abril. O sea, el impacto no es homogéneo en el mundo y hay que discernirlo así, ¿no? Entonces, evidentemente, no va a ser lo mismo la recuperación en España que la recuperación en China que la recuperación en Estados Unidos. Y yo creo que lo que hay dudas otra vez es de... Luego, el tema sanitario en Europa parece que está menos controlado que en Asia, fundamentalmente. Estados Unidos ha optado por una vía más agresiva, que es confinar menos asumiendo un mayor número de muertes. Pero al final, si nos fijamos en las grandes cifras, por desgracia, esto es un tema estadístico, está entre el 0,1 y el 0,2 de la población. Depende mucho del envejecimiento de la población y de la densidad de población. Pero el impacto, Estados Unidos, 300 y pico millones de personas, 200.000 fallecidos. España, 50 y pico millones de personas, unos 40.000. O sea, que al final las cifras están ahí en todos los países. Optes por el confinamiento severo o no. ¿Qué quiero decir con esto? Que los que hemos optado por un confinamiento más severo y seguimos optando por confinamientos más severos, estamos teniendo un mayor impacto en la economía y la recuperación está más en duda. Y Europa está siendo más severa en... A lo mejor los medios sanitarios son menores o la ética es mayor. Y entonces, creo que en Europa hay muchas más dudas del crecimiento. Y eso es lo que está haciendo que el impacto en la bolsa española sea mucho mayor. Y el peso del sector servicios, evidentemente, es mucho mayor también. Teniendo esto claro, ¿qué hacer a partir de ahora? En lo que queda de ejercicio desde el punto de vista de nuestras inversiones. ¿Hay que implementar estrategias de inversión? Pensando, como un inversor español, estrategias de protección. Quiero decir, estar más cauto. ¿O es de los que piensa que precisamente hay que aprovechar estas caídas que ahora mismo en las últimas jornadas se están registrando para comprar más? Bueno, yo creo que el mes de octubre tenemos muchos hitos políticos. Tenemos las negociaciones del Brexit, tenemos el final de campaña en Estados Unidos, tenemos el rebrote en el tema sanitario. Creo que eso va a tener un peso. Y creo que vamos a tener, por otro lado, la campaña de resultados del tercer trimestre, que va a ser muy positiva. Porque si estamos ayer en el FMI, que era uno de los organismos más negativos, dijo que, por sorpresa positiva, las cosas iban menos mal de lo esperado. Entonces, yo creo que las grandes multinacionales, las que dependen de Asia, las que dependen de Estados Unidos y no dependen solo de la economía local o más regional dentro de Europa, creo que van a presentar unos números muy fuertes. Entonces, yo creo que en estas correcciones hay que ir posicionándose en los valores que tienen fuerte exposición a las zonas geográficas donde se está recuperando nube la economía. Y yo creo, por ejemplo, el sector del automóvil, el sector del lujo, con una fuerte presencia en China, en términos relativos en esta caída, lo están haciendo muy bien. Creo que cuando acabe esta corrección, el sector del lujo y el sector de automóviles van a continuar con su celda alcista. Creo que hay que ser selectivos y apostar, porque esto es una corrección, una toma de beneficios. Después, no nos olvidemos, el DAX hizo 8.000 puntos o 7.000 y pico, está en 13.000, ha llegado a 13.500, el Eurostox hizo 2.400, se ha ido a 3.400, el SP en positivo en el año y el Nasdaq lo mismo. Creo que es una corrección lógica y normal después de todo ese boom de los estímulos, pero creo que es una corrección en esos mercados líderes y en esos mercados que tienen fuerte exposición a donde se está recuperando nube la economía para tomar posiciones y posicionarnos. Y creo que hay que seguir infraponderados en economías que tienen un fuerte peso en el sector servicios, que dependen mucho del turismo, que dependen mucho de la restauración, del ocio y claramente Francia, España, Italia son zonas geográficas que dependen mucho de esa actividad. Entonces, creo que vamos a seguir un poco con el freno de mano puesto. Una cosa más, sector financiero aquí en España, bueno, en todo el mundo, lleva 12 años cayendo particularmente en mercados como el nuestro. ¿La única opción que tienen ahora mismo son más fusiones de corte defensivo? Bueno, yo creo que el Banco Central Europeo que llevaba con el magáfono y diciéndolo a voces que había que fusionarse. Yo creo que ya con esa relajación en todo el tema de los badwill y de las ampliaciones de capital post-fusión que exigía a las entidades, ha liberado la espicta, ¿no? Como se suele decir, ha abierto las compuertas y en Italia ha empezado el proceso, en España ha empezado el proceso y yo creo que va a seguir el proceso, ¿no? Todos los días ayer Unicaja y Liberbank dijeron que retomaban las conversaciones. Yo creo que tuvimos una primera oleada de fusiones con la crisis de 2008. Desde el 2014-15 llevamos muchos analistas diciendo que tenía que haber otra oleada. Quizás nos precipitamos y pensábamos que iba a ser antes, pero evidentemente hasta que no se han visto con el agua al cuello y sobre todo cuando se han visto liberados por las necesidades de capital y la fuerte dilución que supondría una ampliación de capital posterior a la fusión, pues yo creo que ahí se ha empezado a dar el catalizador suficiente, pero creo que van a ser fusiones nacionales. Yo operaciones supranacionales no lo veo hasta que no haya un fondo de garantía de depósitos europeo, una mayor integración en la Unión Europea. Entonces yo creo que ahora toca la segunda oleada de fusiones locales para dejar tres o cuatro bancos nacionales campeones y que haya competencia, pero mucho más concentrado que es lo que busca el Banco Central Europeo, ¿no? Yo creo que esas fusiones defensivas van a venir. Estamos viendo con Bankia, Caixa, que tampoco se gana... O sea, sí que es verdad que si las coges en el mínimo, ¿no? Los que han aprovechado este crash bursátil pues han tenido plusvalías del 30, del 25, pero realmente es un 25 sobre muy poco, ¿no? Las caídas son enormes y no se está generando una gran riqueza en esos movimientos corporativos, ¿no? Evidentemente hay muchas posiciones bajistas, cuando se anuncia la fusión se cierran los cortos y se produce esa plusvalía, las ecuaciones de canje pues suelen ser con una pequeña prima normalmente para alguna de las entidades, pero creo que se va a producir el proceso de fusiones, se van a producir las sinergias en costes, pero hasta que realmente salgamos del atolladero en el sector bancario hace falta que la curva de tipos coja pendiente y yo creo que eso se va a producir cuando se genere inflación, que yo sí que la espero para después de esta crisis, sí que espero, no la espero para 2021, el primer trimestre, la espero, habló para tres o cuatro años vista, sí que espero un repunte inflacionario de los tramos largos y que venga de la mano una subida de los tramos largos de la curva y que ahí empiece el sectorial bancario a hacer un suelo y a recuperarse. Creo que el proceso de fusiones va a dar pequeñas plusvalías, pero nada más, o sea, creo que van a hacer estabilizarlos probablemente los bancos. Nos quedamos con esa idea José Elizan, gestor de Magnum, si cabe en Solventis. Gracias, como siempre, un placer. Hasta la próxima. Igualmente, un saludo.